Drew hace unos días dio la noticia que sería padre, algo que él y su esposa Linda ya lo habían sabido desde hace muchos meses, pero que lo compartieron apenas por temor a algún aborto, o que algo pudiera ocurrir, ya que su proceso de embarazo fue difícil para la pareja. Por lo tanto, sus demás familiares, igual que ellos ya sabían que estaban esperando un bebé, pero Jonathan, aunque lo más seguro y lo más probable es que ya sabía, esto hace unos meses, no quiso dejar pasar el felicitar a su hermano, para que sus fans, Drew y Linda, lo pudieran ver. El felicita a su hermano diciéndole que felicidades, que van a ser unos padres amorosos, una felicitación corta, pero como les mencionaba desde hace meses, ya él sabía, e imagino que la felicitación fue con más euforia, ya que Jonathan, ha de estar contento por lo de su hermano Drew, y ante la reacción de los fans de su embarazo de Linda y Drew, han dicho lo siguiente. Gracias por el amor, nuestros pensamientos y sentimientos están todos unidos ahora mismo, simplemente muy agradecidos y emocionados. Linda dice, que estará lista para un poco de hibernación. Esta pareja les agradece a todos sus fans por el buen recibimiento de su embarazo, y también por todo el apoyo que sus fans les han dado. Hay quienes les dan consejos, y otros, quienes también les han contado su experiencia. Sus padres, al igual que sus hermanos, están felices por la noticia. De hecho, la visita que tuvo Drew de sus padres fue en septiembre, y en ese mes se les dio la noticia que esperaban un hijo. Por lo tanto, podemos decir, que ahí ya sabían que Linda ya estaba embarazada, y esto ya se muestra en esa foto, donde se puede ver una gran felicidad, los cuales tendrán su primer nieto. Esto se ha podido ver, y esta es la sonrisa de felicidad de la madre de Drew, ya que como le mencionaba, cuando visitó a la pareja fue cuando se enteraron, Y en esos meses fue cuando también hicimos un video sobre eso, ya que se estaba rumorando, que estaban esperando un hijo, y dicho rumor, fue confirmado hace un par de días. Les deseamos lo mejor a Drew y Linda, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho, y esperemos pronto, conocer a su hija. ¿Tú qué les dirías a la pareja? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones!